El reyán, el traje, el lindar, la boca y el cura con los ojos de atrás, se vio a la virgen de Coquilas, se vio a la virgen de Coquilas. ¡Que viva la virgen de Coquilas! ¡La Virgen de Jujilita Rara! ¡La Virgen de Jujilita Rara! ¿Venimos cansados todos? ¡No! ¿Venimos todos con alegría? ¡Sí! Vamos a darle gracias a la Virgen que nos hizo llegar a su altar. ¡Que viva la Virgen de Jujilita! ¡Que viva! ¡Que viva la Virgen de Jujilita! ¡Que viva! ¡Que viva la Virgen de Jujilita! ¡Que viva! que viva la Virgen de Jujilita Rara, la Virgen de Jujilita했ó. ¡Esta! ¡Es esto! ¡Es esta! ¡Es esta! ¡Es esta! ¡A ver, déjame! ¡Es esta! Es esta, la que viene del libro de Jujilita Rara! Esa la que sabe ALL the forgive it...했어...oh, la Virgen de Jujilita. Vamos puedes abrir. ¡Que viva la Virgen de Jujilita! De r box acknowledgement. ¡Que viva la Virgen de Jujilita!!! ¡Que viva! ¡Es este! ¡Cone clagratura ¡Parte, a la Virgen de Jujilita! Quiero que te apartes de mi vida Y que me vienes en alegría a mi hermano Salúdame en tus brazos, madre mía Quiero que te apartes de mi vida Y que me vienes en alegría a mi hermano Y que me vienes en alegría a mi hermano Y que me vienes en alegría a mi hermano Que lo que te pido tú me lo harás Tan solo te traigo estas flores Son mis amores para ti mamá Tú me brindas toda tu ternura Yo te llamo en mi corazón Y me curas toda mi amargura Te sigo linda, me da con sexismo Tú me brindas toda tu ternura Yo te llamo en mi corazón Te puras toda mi amargura Te sigo linda, me da con sexismo En serio, me vienes en alegría a mi hermano Y que me vienes en alegría a mi hermano Y que me vienes en alegría a mi hermano No, lo que quiero es que Los hombres que llevan en el seminario O como no están padres, ustedes vengan a la casa Yo sé que el piencita de mi alma Que lo que te pido tú me lo harás Tan solo te traigo estas flores Son mis amores para ti mamá Tú me brindas toda tu ternura Yo te llevo en mi corazón Y me curas toda mi amargura Mi hijita linda de la concepción Me despido, mi hijita linda Pero pronto volveré otra vez Para darte las gracias, mi niña Que de muy lejos a ti volveré En esta hermosa mañana Te interese viste de gala Las flores, las flores, las aromas Para perjuvar tus plantas Y las aves más alegres Con entusiasmo te canta Música Música Te traigo estas mañanitas Por no tener otra cosa Por ser la madre del cielo Madre misericordiosa Soy un pobre peregrino Que hasta tu templo he venido No puedo corresponderte Por buena madre conmigo Pero vengo a agradecerte Por lo que me has conseguido Recibe estas lindas flores Luces de estas mañanitas Te pido que me perdones Mis agaradas de cita Y nuestro nos pateja Gracias te doy virgencita Por escucharme mi canto Te pido que en el camino Siempre nos cura tu manto Y llegar sin novedad Donde me están esperando Ya regreso hacia mi pueblo Pero me voy muy contento Te prometo virgencita Que vas a dar pedimento Pa' pedir que me concedas De volver hacia tu templo A la santa rita con cariño Y yo lo pedí yo Excel ayudarte A la santa rita con cariño ¡Suscríbete al canal! 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 Desde que llega al cinete, cruza el pie y ahí empieza su timbo. Ya tienen que trabajar al toro de alinearro que ya está metido. Y el cinete tiene tres minutos para sacar su monta. ¡Vengan acá! Es un torneo en donde se tiene que cumplir el camino. Si el papón no reúne las características de ustedes, los cinetes, vamos a buscar la manera de cambiar ese concepto para arrancárselos. ¡Agua, cerveza! La Zarraya dice que es vida. No podemos tener otro cuerpo, ¿qué querían ustedes? ¡Qué duela! ¡Fuera! Una barretta, una barretta, una barretta de la barretta. Una barretta de la 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 barretta. ¿Y las barretas para que…? Ustedes lo que quieren es que me digan el puesto, ¿verdad? Que esté el cajón, esté el cajón así. Todo el trato, que no esté mucho. ¡Vengan acá! ¡Los premios! ¡Exactamente! ¡Gracias! Vamos a hacer un funcionadero, sacar algo para aliviarlo. J, R, nada más así, come galletas. ¿Qué sigue Chiquis de Coahuapa? Sí, Chiquis. ¿Qué sigue Chiquis de Coahuapa? Sí, Chiquis de Coahuapa. No, si te hagan un movimiento, ¿qué pasa? Es que está difícil y le hablamos al Dorito y no puedo, le hablamos al máximo que se siente. El que no iba a ocupar, no iba a ser. ¿Qué sigue? Un crucito de guajo. Recién empezamos, todos empezamos. No, 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 no. El que más se rique de un peor, ¿y te va a ir a un lado? No, pero en el blanco. Ah, el blanco. ¿Cinco? Prueban los huevos los que están saliendo Los huevos de Guajua Un huevo Un huevo El borde fino El escapulario El borde fino De escapulario ¿Qué sigue? El ancho de Guajua El ancho se va en el esclavón Número 9 El ancho El ancho de Guajua Monta al ratón de los dientes Toro ratón de los dientes De ganadería aquí De ojitos negros encantadores Quiero estuviera al lado de mí Me pesa mucho bien de mi vida Vivir ausente lejos de ti Me encuentro lejos Vivo pensando Solo en la ausencia De esta mujer Poquitos negros encantadores Que si Dios quiere Se vuelvo a ver Saludos muchachos Dile a tus padres Y a tus hermanos Que nunca piches Que voy a hacer Dale, dale Ahora si mi gente Bonita Perdón Claro que si mi gente Hermosa Claro que si Muy buenas noches A todos A todos Que nos visita aquí en Guajopan de León Ahora si que Ahora si que se perdona Se quedan cada pedazo Porque esto me Supongo que va a ser En los videos de YouTube Mi compa noveno Y que nada si Pues para que miren este bonito video De los ranchos que van a jugar Se van a jugar buenos Van a jugar buenos clientes Se van a jugar buenos todos Gracias a los que nos invitamos Para que le dan like Y sigan aquí Al amigo No hay estudio de León Gracias a los que le mandan Saludos a su amigo Rancho Santa María Nosotros benditos Mi compa Richie Ahí estamos Ahí está el saludo Hola, hola Saludos, saludos Señoras y señores Mi gente hermosa Y ya le están generando A las mil jantes filas Saludos caros Se tienen una cuantita de zona Saludos caros Vengan las mañanitas Suele ser A ti A la maravillosa Mi compasión San Etroquía Ya van a comenzar ya Como que los conozco Dije Saludos Buenas noches No lo quería saludar Por eso Hola, hola, hola Saludos, saludos Saludos, saludos Señoras y señores Señoras y señores Mi gente hermosa El día de hoy Un tremendo torneo El torneo de los jinetes De la mixteca Señoras y señores Veinte mil pesotes En premio El día de hoy Se va a decidir Quién es el mero mero Quién es el campeón Del torneo de los jinetes Servidor y amigo Borrego de Santa Cata Quienes saludan El día de hoy Vamos a llevar Crónica Esta tremenda jugada No me encuentro Solo dos Dos compañeros Dos amigos Dos grandes del micrófono Están conmigo El primero de ellos El tremendo Chilito Poblano Échale el aplauso Chilito Poblano Muchísimas gracias familia Muchísimas gracias mi gente De verdad Bien a gusto Bien contentos De estar saludándole En esta tarrecita hermosa El clima bastante rico Bastante delicioso Para disfrutar Este gran jaripeo Acompañado De una cerveza bien fría El aplauso Que no sea para mí Tan fuerte muchachos Pero sí para nuestra madre Santísima Nuestra Virgen de Jujilita Muchachos El motivo La razón Por el cual estamos Acá presentes Que se escuche Bonito el aplauso Muchísimas gracias Amables amigos Los amigos El servidor Vamos picando En el canal Les dicen bienvenidos Vamos a divertirnos En esta gran jugada Vamos a divertirnos En este gran torneo Abbas y caballeros Por vez primera Vamos a premiar A los hombres Que se arriesgan Que arriesgan la vida Que se derrifan Y nos vamos de un toro Muchachos En esta tarde Vamos a premiar A los jinetes Señoras y señores Cabe mencionar Que cada jinete Buscó su toro Vamos y caballeros Hoy Tres grandes voces Y acá está Nuestro gran amigo Señorón Chuy Castillo Que viene a saludarlos En este noce Amigos chinitos Amigos chinitos Buenas noches De gente Pues esta zona De Guajopan De León Huacaca Guajolotiché Por aquí estamos ya Para saludarlos Con el gusto De siempre Hemos sido invitados Por parte de los hermanos Hernández Rancho Palmar Señoras y señores Originalmente De aquí a la fiesta En el mes de diciembre Pero bueno Hoy decidieron hacerlo Con mayor Calma Con mayor organización Para esta bonita fecha Así es que Bienvenidos Todos y cada uno De ustedes Mis amigos Los vamos rápidamente Porque el tiempo El tiempo Los gana Y vamos a ver Chumita Vamos a traer Los anfitriones De esta bonita Concurrencia Damas y caballeros Los hemos presentado En muchas plazas En muchos jaripeos Damas y caballeros Como la ganadería Que ha triunfado Por supuesto En esta tarde Son los anfitriones Ya lo dijo Don Chuy Son los amigos Que organizan Que coordinan Y sobre todo Que nos hicieron La invitación Para estar conviviendo Los que estamos organizando Esta gran festividad En honor a nuestra Madre Santísima Nuestra Virgen De Júquilita Recibimos Con un fuerte aplauso A los hermanos Hernández Rancho El Palmar Congregación Francisco Villa Venga El aplauso Fuerte y bonito Acá viene Señoras y señores El equipazo De Rancho El Palmar Hoy en esta noche Vienen mis amigos A dar la bienvenida A todo este gran Equipo de Trabajo Ya están acá Los hermanos Hernández Señoras y señores Vamos entonces Es un torneo Si bien es cierto Tal y como lo vio usted En la papeleta oficial Vamos y caballeros Son 20 mil de premio Vamos y caballeros En el acuerdo En la junta previa Si hay que ser tomado La decisión Obviamente los jinetes Los que participan En esta tarde noche Han tomado la decisión De los 20 mil Tomar gastos Para los 9 jinetes Que no lleguen a la final Pero de ahí muchachos De estos 10 participantes Uno solo Se estará coronando campeón No va a haber Segundo Ni tercer lugar Solamente un campeón En este torneo Y él se estará llevando La cantidad De 11 mil Contantes Decisionantes Entonces Suerte para todos ellos Damas y caballeros Y por supuesto Dice que para que las cosas Salgan bien Damas y caballeros Tienes que imponer Las cosas En manos De gente conocedora Hoy Vaya miquis amigos Los hermanos Los hermanos Hernández Han traído Jurado De super lujo Vamos a mandar A traer A nuestros jueces Bien Señoras y señores Como usted lo ve En las redes sociales Un gran conocedor Del carifeo Vamos y caballeros Ha fungido Como juez En diferentes torneos De gran relevancia Acá en México Y en la Unión Americana Venga ese médico Ebencio Vera El mixteco De la tierra carnavalera Silacayopan Oaxaca Brindele el aplauso Señores y señores Acá está Seguí mis amigos Vamos a mandar A traer A Nuestro gran amigo También hoy Como jurado Señoras y señores También lleva El mismo nombre El mismo apellido Ebencio Vera Martínez Véngase mi amigo También De allá de Silacayopan Donde se vive Y se goza En gran carnaval Mis amigos El carifeo A flor de piel Se vive muchachos Aquí está El amigo Ebencio Vera Martínez Si señor Damas y caballeros Hoy en apoyo Estará también Uno de los hermanos Hernández Nuestro gran amigo Carmelo Si señor A ver por allá muchachos Véngase Nuestro tercer juez Y el apoyo Mis amigos Apoyando también A este gran jurado Damas y caballeros Que se venga Porque también las mujeres Juegan un papel importante Dentro del carifeo Actualmente mis amigos Las mujeres vienen también Trabajando muy bien En esto que es el carifeo Damas y caballeros Vamos a invitar A la amiga Jackie Hernández Ella estará Tomando el tiempo Como la primera regla Que se estará aplicando En este torneo Ella será la encargada De estar activando Señoras y señores Regalen el aplauso El día de hoy El payasito Se mantendrá A un ladito Señoras y señores Sin meterse en la jugada Únicamente En cuestión de peligro Únicamente Cuando el jinete Y ya se ve perdido Estará entrando Este tremendo Ángel guardián De los jinetes De los jinetes Platicamos Chirico Poblano Nos comenta El médico Ebencio Por allá No se le podrá Dar la mano Para que el jinete Pueda bajar Tendrá que hacerlo En su propia Inercia Allá Este tremendo Jinete Cualquiera que este sea De igual manera Se estará jugando Con un pretal De ixtle Con un pretal De tres hilos El cajón Y ya se arregló Para que Este a modo Estarán jugándose También allá Nada más Con cuatro caporales Tres lazos Para allá Nadie Estará Interviniendo En la jugada Si hay Tres minutos Tres minutos Es correcto Tres minutos Serán El tiempo reglamentario En el cajón Desde que El amigo jinete Abre el compás De la pierna Y ocho Ocho reparos Serán Los que tendrán Que pasar Para que sean Tomados En calificación Así es que Por ahí está Parte del reglamento El amigo Echelito Pueblano Así es muchachos Señoras y señores Pues aquí está Que como ya lo dijo Mi compador Es parte De lo que se estará Aplicando En este En este gran torneo Señoras y señores De antemano Suerte Amigos vaqueros Suerte Amigos jinetes Suerte Amigos caporales Amigos ganaderos Un papel importante Dentro del jaripeo Ambas y caballeros Señoras y señores Parece que estamos todos Hermanos hernables Nos falta alguien O nos vamos A lo que sigue muchachos Ándale pues Ambas y caballeros Vamos a darle por allá El espacio Al señor Chuy Castillo Para que en esta noche Nos haga el honor De pedirle A Dios Todopoderoso Hoy en especial A nuestra madre santísima A nuestra virgen De Jukilita Adelante mi amigo Chuy Amigos y amigas Momento importante De esta noche De jaripeo Momento en el cual Vamos a poner Nuestra mano En el corazón Descubrirnos la cabeza A quitarnos el sombrero De cualquier situación Hoy nos encontramos Las escuelas se aflojen No más Fuera gente Que vengan los cabezales Mis valientes Que pregunta Ya la he dado por buena Así sea Tenga fuerte el aplauso Y la viera No se vayan muchachos No se vayan muchachos No se vayan muchachos No se vayan muchachos ¡Viva nuestra madre santísima! ¡Viva nuestra madre santísima! Muchísimas gracias Ambas y caballeros Vamos entonces Dice por acá La foto del recuerdo Muchachos Por allá amigos De sonido caros Vamos buscando El novillo despuntado El novillo despuntado Porque es un tevita Que normalmente Muchachos Se viene por allá Iniciando Con eso se inicia El jaripeo muchachos Con mi gusto es Pero más El novillo despuntado Dice el médico Avencia por favor Si tuviera por allá ¡Sale muchachos! ¡Venga que suene Sonido caros! ¡Vamos! Decían que cargarnos Para el diablo Mentira no traía nada ¡Aquí comenzamos! ¡Aquí comenzamos! ¡Aquí comenzamos con el perro! ¡Vamos a la primera monta! ¡Apreparse la primera monta! ¡Apreparse la primera monta! En su cintura Era un mal Y él no lo encuentra Robaba y mataba Gente con disacelerada ¡Apreparse la primera monta! ¡Apreparse la primera monta! ¡Apreparse la primera monta! ¡Apreparse la primera monta! ¡Apreparse la monta! ¡Apreparse la primera monta! ¡Apreparse la primera monta! ¡Ahora sí muchachos! ¡Nos vamos para afuera! ¡Porque viene la primera! ¡Viene la primera! ¡Se llama dueño de Nara De Rancho Lángel! ¡Y él es el río de Vista Remosa! ¡Damas y caballeros! ¡Norillo! Ya no, ya no eres maravillita, no me estés atormentando Ya no, ya no eres maravillita, no me estés atormentando Jaume Soto de Alvaro Con Chaparrano, Las Guardas y Marcos Ahí está el hombre, señoras y señores Es Omar Salazarra Zorrinito, Zorrinito Que les puede subir un poquito más jaro, un poquito más jaro Un poquito más jaro Que les pudieran subir un poquito más jaro, que estuvimos agradecidos vamos a ver a ver el muchacho, a ver el muchacho, a ver el muchacho ese es el cerrillito allá va a cruzar allá va a cruzar la pierna en cuanto cruza la pierna en cuanto a los dos se estará contando el tiempo así es que por allá atención todo el mundo atención todo el mundo allá viene el muchacho, el cerrillito, el cerrillito el cerrillito empale empale ahí va el hombre y abre el compasio, empieza a contar el tiempo empieza a contar el tiempo ahí está cerrillito la mano en el ancho la mano en el pretal juega papá aquí está cerrillito ya se fue ya se fue regálale la plaza la mano en el ancho está loco, está loco el salón del diablo y el zorrillito se va para un lado finalmente viene para el suelo y allá quedó la primera zorrillito de Guacopan dueño de nada le arrancó saludo a los arrabes saludos a los arrabes la fama mayana y la señora americana estamos en la terminación de su colina Santiago Guacoló Santiago Oaxaca we call no 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 los arrabes no no o lo Por eso en los pueblos donde se paseaban Celado no tenía sentencia Recuerdo la noche que nos asesinaron Venían a beber hasta la ciudad Dieciocho descargas del mar se salió ¡Pelicina! 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 Hola amigos, Francisco Martínez, el Lobo de Bajoapa El Lobo, entonces, ahí esta ciudad Bueno, y el Lobito está lindo, pero ya lo he visto A los amigos, que nos acompañan Señora, señores, compas, Leonel, aquí en la parte baja Ya el equipo supremo de Osondamos Cataluña Saludos a la gente que está con nosotros hoy Mi amigo Noé Estudio Neón Amigos que están por allá Ya disfrutando de la cerveza, del refresco, del agua Del elote, del azulito ¿Quieren tomarse un teclinita? ¿Quieren emborracharse gratis? Bueno, casi gratis ¡Viene la carta con el payaso! ¡Viene la carta con el payaso! ¡Amigas, Catalina, mire! Saludito de los Jaros Sonido Jaros Que tenemos aquí en control técnico ¡Márcale! 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 ¡Dice! ¡Se viene la monta! ¡Aquí va el terrible! ¡Aquí va el terrible! ¡Aquí va el terrible de Yucina! ¡A punto de abrir compadre a Cielo! ¡Fuerta, señores! ¡Fuerta! ¡Aquí está el ejemplar! ¡Se llama la becería! ¡Está jugando fiel de la metal! ¡Está jugando fiel de la metal! ¡Ya los muestro ya de aquel lado! ¡Ya los muestro ya de aquel lado! ¡Se llama la becería! ¡Que todo la monta! ¡Que todo la monta! ¡Se llama la becería! ¡Los muertos! ¡Fuerta, señores, sayores, sayores! ¡Aquí va el terrible! ¡Venga el aplauso para el jinete! ¡Venga el aplauso para el jinete! Le ha tocado un tono difícil, fue muy cerca por allá de los hierros, le alcanza a callar, muy difícil y comprometida la monta. Sin embargo, tenemos jueces, se han tomado monta. Señoras y señores, aquí está cuidando ya la segunda monta de esta noche. El torreo fresquito, dulce y amargo, señoras y señores, es el torreo de los jinetes. Veinte mil están en juego, veinte mil están en juego y la rica que corre el payasito también es para llevarse la botella. Últimas quince cartas, son las diez que voy a la grada de los payasos, yo fui a la grada de los payasos, vete allá arriba de volada. Señoras y señores, hoy tenemos buena música, hoy tenemos buena música. A la gente que nos ve en vivo, en todos los estados unidos, allá le mandamos contendísimos saludos. El invitación, ya le atentan mis amigos, el 8.20 de abril, arrancamos la primera eliminatoria del certamen. El ritmo de la misteta, Chantamaneza 55. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dosídeo, Félix! ¡No! ¡Ahí otro en la ciudad! ¡No! 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 El Toro se llama Abrita de Calzón, Profé. ¡Profé! ¡Le viene! ¿Está listo el Toro? ¡Está listo el Vaqueros! ¡Grabas y caballeros! ¡Aquí nos vamos! ¡Aquí nos vamos a la jugada número tres! El turno de Mal Bonito de Guajuáfà. Recuerde, en esa noche, los premiados son los 100es, somos Vaqueros. Ya se platicó el reglamento, ese que no, nos vamos a la jugada. Sonido Jardes, póngale zonecito chileno guapango, vamos, lo que saque de la cuchara viejo, listo el gol, le digo con el bandero, y porque ser managueño, aquí se viene de poder a poder, el hombre con tolerancia se llama ruido de calzón, que necesitamos a ti, y el buen bandero, vamos a ver, aquí vio balas del año, aquí vio balas del año, bonito, 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 listo el gol, se llama ruido de calzón, y es el pizón de flagradería, vamos a ver, vamos, lo que saque de la cuchara viejo, ahí es una cuchara, ahí es una cuchara, vamos, lo que saque de la cuchara, despacito, vamos, lo que saque de la cuchara, La cuchara vieja Vamos, ya es una cuchara, y se va a venir, baño, a la cuchara, la cuchara, pero también va, la cuchara, y se va a venir, la cuchara, por ahí hayia, pasaώς, se va a venir, vamos, la cuchara, y se va a venir, vamos, sin cortar, vaina, sin cortar yikt tin y zer da sais to the hands of the ukid Le alzón se ha tallado la pierna Esta fiesta y y yo sé que se conoce también el cariño señoras y señores ayer esta fue la participación del mar bonito de papá vamos a avanzar de comarito se viene el pequeño orgullo de sansebas para que vayan metiendo ya al encantador de rancho el trigo última cilindro el estudio se mueve un compañero de salgones a todo el equipo a producción de estado a la gente que nos vea a través de la página somos de bombas y zapatos y y y y y y y y ¡Cuántos pasos! ¡Ciaparrita por si no bajaste quien te está morando! ¡Con las dos de la mañana! ¡Gracias por ver el video! ¡Cantadores! no 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 espectaculares la que se viene a la campanilla el ser pequeño orgullo de San Sebastián la que todo se llama ¡cuando papá! ¡Alto está la copa! ¡Mira las manos bonitas! ¡La mano del mar! ¡Los grandes madres! ¡Los grandes madres! ¡Los grandes madres! ¡Anda de las madres! ¡Anda de las madres! ¡Se va a ir! ¡Vamos a reír! ¡Vamos a volar! ¡Echo la laza! ¡Echo la laza está haciendo! Ahora sí te decimos lleno, ahora sí te decimos lleno. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vamos a ver! ¡No le de la mano! ¡No le de la mano! ¡Vamos! ¡El Toro se llama El Encantador! Y esta carta que llega un peluche de los menos grandes. ¡Vámonos con un tema! ¡Sonido Jaros! ¡Suénele! ¡Suénele muchachos! ¡Échale a mente Sonido Jaros! ¡Échale a mente! Esta va a estar buena también. ¡Es amor y oro! ¡Crucito de Guajos! ¡Se toca el compromiso con este solo acontecido! ¡Era competencia está bastante mantenida! ¡Señora, señor! ¡Vaya venida! ¡Está muy aderrido este asunto! ¡Vamos a ver hoy Cruzito! ¡¿Qué hace Cruzito?! ¡Crucito se forma! ¡Crucito se forma! ¡Crucito! ¡Leone! ¡Vale a Compad de la pierna...! ¡La izquierda... ¡A punto de cruzar la pierna! ¡Y demar hecho! ¡Abe brake, a ver Cruzito! ¡Crecito, Cruzito, Cruzito! ¡Ístico se acomodo ya! ¡Se acomodo el jinete! ¡Ya vio a Compad de la pierna! ¡Lo veremos aquí de él! la puerta, se va a abrir la puerta señores, se va a abrir la puerta, atención por ser querido, atención porque hay sustento, viene la bomba, viene la bomba, el jinete está ya en posición de batalla, no hay posición de guerra, vamos a ver que el tiempo se marcha, el tiempo está cortando ya, que le salga, que le salga, crucito, crucito, crucito el tiempo está corriendo, vamos a ver crucito, viene ya crucito, viene ya crucito, viene el tiempo está corriendo, hay que ponerte, aunque el tiempo está el familiarity, aunque está con el toro, aunque el tiempo estábamos, aunque también nos exργukamos, crucito, crucito, 50 y tanto de los cintos. 50 y tanto de los cintos. Atención, gente, atención, gente, con su cuerpo. Le mando, se le forra el microcito. Proximo, se va a caer. ¿Esta es el nivel de la jugada? 1 minuto, 10 segundos. 2 minuto, 10 segundos. ¡Vamos a ver! ¡Fuerta! ¡Camparante, fuerte! Quinta es. Y ya lo mandó por el suelo. Ya lo mandó por los suelos del Santo Bahor Septiembre. ¡Vamos, señores! ¡Vamos, señores! Se necesita la capital de México. ¡Vamos, señores! Disquita de grabaron de confianza. ¡Vamos, has bajan, schlechtas, telefonas, lavoro! ¡Vamos, hola plaseja! wieder a la glasheneste iate morales ніaren y a la puerta de la plaza de un minuto venga el aplauso para este que es el aplauso para este mucho a mí me voy a estar de su participación de gran habitación y ¿Qué culpa tengo de quererte sin medida? Si noche y día quieres dime que estás presente Para que sepan lo que mi pobre alma siente Allá para mi copa Henry, su rancho fresco rillo, ¿verdad? A mi copa Leo, a mi copa Leo, por ti, salvó los tíos, ánimo viejo ¡Vamos y barrio! ¡Vamos a dar de que se vea! Y ahora número uno, seis, ¡papáí! ¡Vamos a número seis, mis amigos! ¡Viene Chiqui, viene Chiqui, viene Chiqui! ¡Vamos y saballeros, señoras y señores! ¡Viene la jugada grande! Aquí está escalándole, aquí está escalándole, de peldaño a peldaño ¡Vamos a ver, empieza a venir de tiempo, forma y el espacio! ¡El Chiqui, 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 Chiqui! Y este guapo material, muchachos, aquí viene la jugada ¡Aquí viene la jugada! ¡Está cruzando la pierna, está cruzando la pierna! ¡Vamos a ver, príncipe de la doce! En la parte de la tercera, muchachos, aguántenselo ¡Aquí viene la jugada, aquí viene la jugada! ¡Le metió la mano, le metió la mano, le metió la mano, le metió la forma y la mano! ¡Ya salió el príncipe de la doce! ¡A una mano, el Chiqui, soporta calor! ¡Le metió la mano, ahí está la jugada! ¡Le metió la mano, agárra ese Chiqui! ¡Agarrese, mijo! ¡Le metió el reparo! ¡Le metió el reparo, le metió el lado derecho! ¡El Chiqui arriba, soporta! ¡Aguanta el reparo! ¡Le metió la la que monta! ¡Sí, señor! ¡Vamos a ver, responde el castigo! ¡La segunda parte de reparo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí está el ganadero! ¡Cayó el lazo, no va, es bueno! ¡Y es como el que sigue! ¡El ganadero dice, le vamos a poner el lazo! ¡Aquí está poniendo el lazo! ¡Viene la bajada, viene la bajada! ¡Solito tiene que descender! ¡Solito tiene que bajarse, muchachos! ¡Aquí viene! ¡Todavía no acaba la calificación! ¡Va a pisar en la madre tierra, Chiquis! ¡Aquí está el ganadero! ¡Si haces la boca! ¡Sí, señor! ¡Ahí está la participación de este! ¡Girete! ¡El Chiqui Cero Guapa! ¡Damas y caballeros! ¡Ustedes no vieron! ¡Ustedes no vieron, muchachos! ¡Una salida limpiecita, el cine preto! ¡Come y galleta se llama este tono! ¡Sale ahora sí! ¡Contamos dice! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Ahí está la número diez! ¡El exceso de sexo produce ceguera! ¡Yo ya no veo tu padre! ¡Dos de... ¡Estoy ya no veo tu padre! ¡Ha, ha, ha! ¡Ah, ha, ha! ¡Ah! ¡Ah, ha, ha ha! ¡Y si lo callo para el sur, pa' norte callo Jesús! ¡ 어려, sí, sí! ¡Mariano para el oriente, como pintando una canción! Allá por el copapadillo de Calmeve, le dice que si otra vez, ¿Otra cuestión? ¡La abuela! ¡Soy muchacho, David Cuato levanta a hacer! ¡Vuelve, dice que lo muestra el cuerpo, que lo aguante, se dé a la bala! ¡Lo ha tardado a sacar su corazón! ¡Vámonos, mi pequeño! ¡Abientos, amigos de Dios, que levantes adientos! ¡Sentos cobles! ¡Allá, venga, lo pecado! ¡Eeeeh! ¡Se va a tener todas las lejas! Allá del hombre, allá del hombre, allá del hombre, mirada de cedilla Allá es el muchacho, tiene las manos frías, con el corazón hirviendo ¡Eeeel! ¡Soy el macizo! Allá viene el hombre, el hombre, el hombre, el que se busca Y le va a caer, le va a caer, le va a caer Allá es el hombre, allá es el hombre, allá es el hombre, allá es el hombre El hombre, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre Se pega hacia su lado derecho, ya lo corrigen El minuto recibe, si pasamos de 3 minutos, va a haber una penalización de 100 puntos Y un punto más Que revisan, amigos del juego Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, tengo el hombre, todo en frente Algo pasó El ténero no fue sentado, no ha sido de paso Hay que seguir el paso, hay que seguirlo por ahí en el��静ano Vamos a cerrarme, algo pasa El siguiente sigue Hay que trabajarle, hay que trabajarle La back van a correr La back van a correr ¡Hay que levantarlo! ¡Hay que levantarlo! ¡Hay que trabajarle! ¡Es la primera que tenga! ¡Señores y señores! ¡Se le desacomodó la cordera! ¡Vámonos! ¡Parece que así! ¡Parece que así! ¡Echale montón, muchachos! ¡Échale montón, muchachos! ¡Adiós, los pequeños! ¡Echale montón! ¡Echale montón, pequeño montón! ¡Vamos a ver! ¡Hay que levantarlo, muchachos! ¡Hay que levantarlo! ¡Ahí está! ¡Aguien está! ¡Qué no nueva! ¡Qué no nueva! ¡Vamos a ver, mijal Stars! ¡Un cantito le pide al cielo para que vean la gloria! ¡Allá viene, pequeño! ¡Allá viene, pequeño! Robegallito se llama, Robegallito se llama… ¡Vamos a ver! ¡Parece que así! ¡Parece que así! ¡Gracias por ver el video! 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 la jugada vamos si caballero es la fiesta vamos a ver, vamos a ver muchachos que pasa Melancho, que pasa Melancho el tiempo se desespera, vamos a aguantarte muchachos el tiempo sigue en su marcha todo lo detiene, nada de nadie vamos a ver, vamos a ver aquí se viene la jugada despacito le vamos, despacito le vamos ahí aguánteselo, ahí aguánteselo vamos a ver muchachos que dice Melancho, última oportunidad última oportunidad Melancho, vamos a ver Rinaldo vamos a ver, última oportunidad Melancho vamos a ver, última oportunidad Melancho vamos a ver muchachos un poco de las oportunidades una sola, una sola, una sola mijo la palabra serenata y no será la ingrata que dice Melancho que dice Melancho, si lo monta, si lo monta vamos a ver mucho, nos lo hace todo vamos a hablar reír con lo que va a pasar ¿va a pasar? vamos a fliparle mucho, lo que va a pasar vamos a quitar el espejo que trae este pago la mano derecha vamos a ver muchachos sale muchachos a veces la gente muchachos se desespera así es cierto no no vaya 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 ¡Vaya! ¡Se acabó la monta! Rápidamente muchachos nos vamos a la última Rápidamente nos vamos a la última Rancho del Conta, metemos el bateado para Carretas Junior Vamos a ver Esta sería la... Si alguien anda en bar No se diga el compañero Está bien grande Cualquier negocio es bonito Porque se gana el dinero Respeto a mi Esa misma Porque se gana el poder Por lejos que yo me encuentre Volverte a ser siempre Es de mi compañero Mi estrella sabe la canza La vida hay que disfrutar La vida hay que disfrutar Cada quien a su manera 94 98 Un cor места Son esos ellos Los bárbados Los cinturón Los trozos Son así Son así Un xxx con esta jugada nos vamos a la calificación con esta jugada nos vamos a la calificación ya se viene, ya se viene Garita ya se nos está vacunando y ya se viene la jugada ayer le doy saludo en el mismo Juanito Cresto un saludo se va a venir, se va a venir se va a venir atención y es el plan y es el plan y es el plan ¡Echalo, Mujo! En cualquier momento, el viento va superando, el viento va superando Ahí viene, Jarritas, ahí viene Jarritas ¡Cogar, acogar, acogar, señalos, Jarritas! ¡Domina lo que se busca! ¡Domina lo que se busca! ¡Vamos a ver! ¡Echalo, Jarritas! ¡Echalo, Jarritas! ¡Audio, Jarritas! ¡Vamos a ver, Jarritas! ¡Ráquetenles! ¡Ráquenles un aplauso! ¡Gracias por betrías! no 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 a la calificación a los amigos jueces encabezamos con nuestro amigo el vector de vencedero está calificando están deliberando en este momento vamos a ir un tema en lo que sacan al ejemplar y por allá médico vámonos porque tenemos un tonito y espirotecnia adelante médico muy buenas noches a todos gracias por su asistencia y gracias a los y el rancho santa el palmar y bueno tengo que hacer algún comentario este es un torneo de jiménez entonces se presentaron los ganaderos un aplauso y la verdad que gracias por venir a los ganaderos presentaron todos pero no algún pero ustedes van a decir a pero qué buen pero como el come galletas pero aquí es torneo de jiménez y les voy a decir lo que pasó el pero tienen el noveno lugar del rancho latín todo ratón de los de los vietes desgraciadamente que es un torneo de jiménez y el jinete se tardó y llegó a 6 minutos 40 segundos y ahí automáticamente quedó descalificado pero por respeto a ustedes y al torneo se le dejó que sacar a su monta pero está descalificado ahora el toro el jinete campeón de esta noche que lo organizaron aquí los dueños del toro del perdón del rancho tanto que los fieles los destino y gracias por la invitación se me olvide de rancho el palmar con aquí tengo que hacer un comentario el jinete campeón cumplió con la regla aguantó con la mano adentro tiene 5 puntos más más 5 fueron 235 su tiempo que se tardó en el cajón fueron 30 segundos 8 y décimas ganó el rancho ganador o rancho que lo acompañó porque también hay que darle un aplauso fue rancho el trigo en el que tiene que saber de batalla es el pequeño orgullo de sansevato el toro el toro fue el encantador nombre de pila para el jinete campeón en esta plaza rancho calmar fue nombre de pila javier ramírez en el que tiene saber de batalla es el pequeño orgullo de sansebastián en este campo y y ¡Qué orgullo de San Sebastián! ¡Témanle sus votos! ¡Malvore, témale sus votos! ¡7.50! ¡Ven ganados! ¡7.50! ¡Ven ganados! ¡Malvore, témale los votos! ¡Malvore, témale los votos! ¡Malvore, témale los votos! ¡7.50! ¡Ay, mi gente hermosa! Señoras y señores, vamos entonces a entregar el premio ¡11.000 del Águila para el campeón! ¡Ese tremendo muchacho, pequeño orgullo de San Sebastián!